Música Hola tengan muy buenos días MiSanAlejo.com Estamos en el desfile de San Alejo El 15 de septiembre Un día muy conmemorativo para Centroamérica Y como ustedes ya sabrán Estamos haciendo un reportaje Para miSanAlejo.com Le pasamos a Colochini Como pueden ver Aquí está el Centro Educativo Profesor Luis Armando Robles El CEPLAR Que ya en un instante para comenzar Entonces este es celebrando 191 años de independencia Centroamericana de Paz y Libertad Así que le vamos a dar con las imágenes Y ya estamos aquí en el desfile Del desfile de las escuelas niñas de la República Argentina Como lo pueden ver Ellas son las esferas que están bailando Ahí adelante está lo que es la banda de las escuelas niñas Y le vamos a dar con estas hermosas imágenes La banda de las escuelas niñas La banda de las escuelas niña Y ya estamos aquí en el desfile de las escuelas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias. 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 Calentes, coordinación número dos, coordinación número dos, calentes, avance, por, y, calentes, alumbarse, por, ordenación número dos, posición fiscal, en el ordenador, ordenación número dos, coordinación dos, posición policial, en posición, en el ordenador, ordenación número dos, cinco, seis, ocho, seis, ocho. Gracias. 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 Coordinación número tres. Coordinación número tres. Posición inicial. En posición. ¡Vamos, rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Escicio cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!